Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta ¡Buenas buenas! Estamos en otro episodio de NotiBeca, la hoy le tenemos un nuevo chisme Hay un evento de la moda llamado el salón de la moda Que se le han dicho, van de City Market A las 2 de la tarde Pero al principio estaba en San Bill, ahora lo pasamos para el City Market, arriba en la sala de eventos Tiene seguridad garantizada y hay estacionamiento Yo quiero preguntar algo el día de hoy Mi amiga Tatiana se ve súper emocionada Yo debería participar bien ¡Eso! ¡Eso! Y saben qué, aquí tengo mi entrada del salón de la moda A la que no me compró la mía ahí en Belancasá Bueno también me contó un pajarito Muy buena intención Sí, muy buena Me contó un pajarito para allí, chicas Que las postulaciones están abiertas para diseñadores o febres Y todas aquellas empresas que están dedicadas al mundo de la moda Sabían que van a participar los profesores de la academia Muy buenos Y el animador va a ser Marco Polcán ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! Y también participa la profesora Diana Márquez ¡Buenos brazos! ¡Excelenente! Bueno mira, me contaron también que este evento es una estrategia garantizada para todas aquellas personas que tienen su empresa y quieren descartarse y mostrar sus diseños Sí, también están hablando de los diseñadores que estarán en los diseñadores venezolanos que van a exhibir sus diseños o piezas más exitosas Y otra cosita, a la compra de esta entrada yo participé por los niños con cárceles Un beneficio, una ayuda a los niños con cárceles ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! La verdad, estás en 250 Yo pienso que con 250 volvieron a la Escuela Branco una noble causa ¡Muyos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! Ya va Que lo quiero ¡Dos ladle a las ingües! Porque van a estar artistas invitados venezolanos y ellos son los, algunos no todos, son los más mal vestidos de la noche Si, barros, juegos y rodentes también ¡Oh! Esta noche te la va haciendo en una tarifa O te les roban los tacones Y bueno, hay otros secreticos por ahí, pero no los podemos comentar en televisión, porque no nos permiten. Es buenísimo ese evento. Sí, sí. La semana que viene, tenemos una exitosa programación, yo lo sé que sí, porque vamos a descocer las telas de los artistas que estuvieron viviendo. Va a ser después del evento. Sí, es verdad. Ah, perdón. Una pregunta. ¿Ese evento no era en el Zambí? Sí. 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 Lo esperamos. Visítanos